Sigo de nuevo Una bachata callejera también Mismo sentimiento de gran Te fuiste sola corazón, te fuiste sola Te fuiste sola y sola no te quedaras Te fuiste sola corazón, te fuiste sola Te fuiste sola y sola te quedaras Porque conmigo no vuelvo a contar jamás Cuanto te imaginas supiste aprovechar Si no aprendiste a disfrutar el amor conmigo Quédate sola o búscate otro marido Que yo soy bueno, recorriendo sus caminos Honestamente, yo no vuelvo más contigo Quédate sola o búscate otro marido Es que me perdone, yo no vuelvo más contigo Ay, ay mamá Ay, ay mamá Te fuiste sola corazón, te fuiste sola Te fuiste sola y sola no te quedaras Te fuiste sola corazón, te fuiste sola Te fuiste sola y sola no te quedaras No te sientas triste No te sientas triste No te sientas así Y yo sigo y sigo ¡Gradale! ¡Gradale! Te fuiste sola corazón, te fuiste sola Te fuiste sola y sola no te quedaras Te fuiste sola corazón, te fuiste sola Te fuiste sola y sola no te quedaras No me mencionas que tampoco pienses en mí No te doy cuenta que para ti me morí Goza tu vida y trata de ser feliz Porque hace tiempo que yo no soy sin ti No te haga la víctima, tú mismo no recibiste Honestamente, yo no vuelvo más contigo Quédate sola o búscate otro marido Yo no pienso seguir aguantando tus engaños Ay, mamá Ay, mamá Quédate sola, yo no vuelvo contigo Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamín Ay, mamín Ay, mamín Ay, mamín Ay, mamín Ay, mamín MAMÍ, NO Mami no